Un homicidio se registró este viernes en la colonia 1 de mayo en Sollapango. La víctima fue identificada como Josué Salvador Pacas, de 43 años. La policía además reportó otra escena de muerte cerca del cementerio general de Apopa. Agentes del 911 encontraron a un fallecido luego de escuchar detonaciones mientras realizaban un patrullaje en la zona. Con imágenes de Nilton García, informó para la prensa de África.com, Nancy Alonso.